Hablamos aquí a la orilla de la playa, en la playa pública San Tomás de Castilla Allá está el letrero de la tierra de Dios Este letrero se abunda mucho por todo Guatemala Emerson Una playa que no es tan, tan, pues tan vieja por así decirlo La hicieron hace unos cuatro años tal vez cuando Pues vieron que este lugar podía tener un pequeño potencial o gran potencial en lo que se refiere al turismo Y bueno, hoy la gente se viene para acá, casi a diario a pasar la tarde Y recordar más que nada aquellos tiempos cuando se venían a echar las vueltas Pero hace mucho tiempo A veces nos venimos con Emerson por acá a echar la vuelta Emerson, ¿cómo te sentís aquí? En la playa pública de San Tomás de Castilla ¿Te gusta? Es Emerson, algo tímido Ya le quité el pelo a Emerson, hace unos chiquitas de agua Pues que mal les puedo decir, la invitación es cordial para que usted venga a disfrutar Hay restaurantes, hay, allá están los restaurantes, miren Para las personas que les gusta el chupe, pues ahí está, ahí serán bienvenidos ustedes Hay varios restaurantes, no sé los nombres, pero ya usted los sabrá Así que la invitación cordial, cuando usted quiera y tenga dinero, véngase para acá También es el servidor Fernando Orellana, los saludan, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!